¡Hola! Buenas a todos, bienvenidos al canal de Papadri, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing y con una nueva cámara, como podéis comprobar, estoy estrenando aquí un nuevo set, por así decirlo, aquí tenéis por aquí detrás un poco donde trabajo yo, con todas mis cosillas, un poco de resumen de las colecciones que tengo por ahí, pero bueno, eso ya más adelante haré un vídeo explicando todo lo que tengo por aquí detrás. Pero bueno, ya la posición cambia, es diferente y espero que me veáis con más nitidez, con más calidad y así poderos enseñaros más cosillas. Vale, a lo que vamos, hoy traigo un unboxing variado, un unboxing variado, normalmente siempre os traigo unboxings de camisetas de fútbol, de camisetas de NBA, pero hoy voy a dar un paso más allá, porque me ha venido un pedido de AliExpress muy chulo, muy chulo, muy chulo, muy chulo, con tres cosillas, tres cosillas que seguro que os van a interesar mucho. Porque no todo es fútbol de la vida, sino que hay más cosas que también se pueden conseguir en AliExpress. Así que vamos a ello, vamos a ello, vamos a comenzar, y vamos a comenzar por lo que normalmente suelo enseñar aquí en el canal, que es camisetas de, en este caso, NBA. Y vamos a empezar con esta que tengo aquí, aquí está. Vamos a abrirla, como podéis comprobar, es una camiseta de Atlanta, de los Atlanta Hawks, de la temporada pasada. Aquí está, aquí está. Ahí la tenemos. El número 26. ¿Quién es el número 26 de los Atlanta Hawks? ¡Sí, señor! Kyle Korvar. Raza blanca tirador, como decía, eh, como decía el mítico comentarista de la NBA, que no me sale el nombre, ahora me acuerdo de Daimiel, pero no me sale el nombre del creador del Tiki Taka. Dios, por favor, qué cabeza tienes, papadri. Bueno, ¿sabéis quién es Kyle Korvar, no? El grandísimo lanzador de triples, que ahora milita en los Atlanta Hawks. Pues bien, esta es su camiseta, una camiseta de visita de Atlanta Hawks, con el número 26. Adidas. Vamos a ver por aquí. Talla XL, como ya sabéis, en los demás vídeos donde suelo hacer aperturas, que es mi talla. Número 26, como os digo. Las etiquetas. Ahí la tenemos, talla XL. Más 2, length más 2, la longitud de la camiseta, el largo de la camiseta. Etiqueta de la, eh, epa, de la, a ver, si lo os he enseñado, aquí está, aquí está, NBA aquí. Y por detrás, como la nueva reglamentación, que es el logo de la NBA, que pasa a estar en la parte de la espalda, justo encima del nombre y del dorsal. Korvar 26. Y no tiene ningún detalle más la camiseta, ¿vale? Es bastante sencilla. Veis que tiene una especie de triángulos dibujados, eh, un tono más, más clarito, que es el contraste que hace, que también tiene la camiseta blanca de Atlanta Hawks, y la roja, que son las tres camisetas, junto con esta, que tienen para jugar. La dejo un poquito para que la veáis mucho mejor, ahí está. Como veis, como siempre, grandísima calidad en estas camisetas de NBA de AliExpress. Ahí está, Kyle Korver. Eh, ¿dónde se puede proseguir? Bueno, pues, ya, como sabéis, os he dejado en el canal un tutorial para comprar este tipo de camisetas. No hay problema. De todas maneras, si encuentro otra vez el enlace de esta camiseta en concreto, os lo pondré en la descripción, ¿vale? Os lo pondré en la descripción. Bueno, el unboxing no termina aquí, chicos, no termina aquí, porque vamos a dejar de dar un poco para las camisetas y os voy a enseñar otra cosa que es muy interesante para haceros con ella en AliExpress, para vuestra vida diaria, para vestir, para la moda, etc, etc, que son zapatillas, que son el calzado. Bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Yo he probado calzado de AliExpress y tengo alguno por ahí de hace año y pico, hace dos años y está nuevo, está para verlo, para comprobarlo. Obviamente no es lo mismo que comprar un calzado en una tienda que te puede costar 100, 100 y pico de euros, 80, 90. Aquí estás gastando una media entre 10, 20, 30 euros, 40 euros, como mucho, como mucho 40 euros. Pero bueno, siempre con... En los que he tenido siempre con buen resultado. Por eso, os quiero traer, os quiero enseñar, esto que tengo por aquí. Son, que me ha llegado con esta camiseta, unas Adidas Superstar en negro, con detalles en blanco, con las franjas Adidas en blanco y con la parte trasera del talón blanca con el logo de Adidas. Ahí está, donde vais a verlas con todo lujo de detalles, etiqueta de Adidas, la puntera típica y mítica de las Superstar, no me confundir con Stan Smith, que es otro tipo de zapatilla, en goma, vale, en goma, como las originales. Y la suela clásica. La verdad es que están bastante bien, bastante bien. Este material que estoy tocando aquí es una imitación, una especie de imitación a cuero. Bueno, cuero, no lo llevas el cuero, pero es imitación a piel, como suelen venir estas zapatillas. Y tiene muy buena pinta. Son las segundas que tengo. Las primeras, las primeras que compré eran blancas, las típicas blancas con las franjas en azul marino en este caso. Y muy cómodas, muy bien, me han ido muy bien. Y, como os digo, por 18 euros, que me han valido, 18 euros que me han costado. La verdad es que espectaculares, espectaculares. Aquí las tenéis, una y la otra, claro. Para que veáis que vienen las dos. En China no se equivocan, no te mandan una, o sea, te mandan las dos zapatillas, ¿vale? Aquí están las dos Adidas Superstars de mitad. Ya veis que tengo mi pie grande. Algún día os diré, es un número que calzo, pero yo tengo un pie considerable, considerable. Ahí están, Adidas Superstars en negro. Lo mismo que la camiseta de la NBA que os he enseñado. Si consigo el enlace del anuncio, que me parece que también ha volado, que estos anuncios, sobre todo en estos de zapatillas, es que es increíble, porque tú entras ahora, encuentras el anuncio, y dices, bueno, me voy a pensar, no sé si cogerlo, no sé si tal... A los 10 minutos, los anuncios desapareció, o sea, es una pasada. Andan muy encima de estos anuncios, incluso que algunos están muy ocultos, y son difíciles de conseguir. Pero bueno, si encuentro algo similar, os lo pondré en la descripción, a ver si sois capaces de cazarlas al vuelo, si os interesan. Ya os digo, muy baratas, muy baratas, y con buen resultado. Esto no ha acabado todavía, esto no ha acabado todavía, porque nos queda el último artículo del unboxing, que es esto de aquí. Un Funko Pop de la NBA. Yo colecciono Funko Pops. Funko Pops, ¿conocéis los Funko Pops? La mayoría seguro que sí. Para que no lo sepan, son una serie de muñequitos, así, con estos ojitos, que los hay de todos, o sea, los hay de series de televisión, de dibujos animados, de personajes, públicos, de infinidad de cosas. Y esta marca, que es americana, también ha sacado una línea de jugadores de baloncesto, de la NBA. Aquí en España, no los hay, como en muchas otras series, por ejemplo, los de pressing catch, es muy difícil de conseguirlos, los de lucha libre, que he conseguido dos, ya os lo enseñaré también en otro vídeo. Pero bueno, este en concreto viene de Aliexpress, viene de Aliexpress, por eso tiene aquí esta etiqueta en chino, como podéis ver ahí. Y, como podéis ver también, es Kobe Bryant, es la mamba negra. Este ídolo, este grandísimo jugador, que es mi jugador favorito de la NBA, por siempre, Kobe Bryant, pues no he podido resistirme a la tentación de hacerme con él. Me ha valido un poquito más de lo normal, de lo que suelen valer los Pops aquí en España. Si vais a Game, una tienda como Game, por ejemplo, hay Pops, por 12 euros, 13 euros, son bastante estándar, se refieren bastante de Star Wars, etc., etc., suelen ver en bastantes tiendas. Estos no, estos no, se cotizan bastante, están bastante difíciles de conseguir, tiene pagado 17 euros por él. Pero bueno, merece la pena, veis que la caja, el problema de comprar estos muñecos por Aliexpress es el envío, porque a pesar de que viene una cajita, venía bastante bien embalado, la caja viene un poco espachurradilla. Así que si sois como yo, que guardáis las cajas, viene un poco ahí tocadilla. Pero bueno, dentro de lo que cabe, está bastante bien. Vamos a abrirlo, veis que viene ahí con la etiqueta anti-utilidad y todo. Muy bien. Vamos a sacarlo de la cajita. Este es Kobe Bryant. Aparte de Kobe, hay más jugadores de LeBron Zesto. Hay Stephen Curry, hay LeBron James, y hay creo que Dwayne Wade y alguno más por ahí. Y aquí está, el amigo Kobe, el amigo Kobe Bryant con su baloncito y el número 24, la camiseta de Los Ángeles Lakers. Ahí está, por si no había dudas, que es Kobe Bryant, el número 24. Muy chulo, estos no son de los, porque hay algunos que se mueve la cabeza, así, que hace así. Se mueve para adelante, para atrás. Pues este no, este es de cabeza fija. Bueno, cabeza fija, si antes lo digo. Simplemente se mueve, tiene el giro de cabeza, pero no, son de estos que se mueven así, tipo péndulo. Sin más, aquí está, un muñeco súper chulo, para mi colección, que tengo alguno por ahí, si lo veis, que tengo pendiente hacer un vídeo de mi colección particular de Funko Pops, que también está bastante chula para decirte. Bueno, sin más, un resumen, pedido del Express, me ha llegado este muñequito de Kobe Bryant, súper chulo, Funko Pop. Estas tapas, a día Superstars, Superstars, perdón, muy buenas, que yo he probado unas, y me han ido cojonudamente, de puta madre. Y la camiseta que os deseaba al principio de Kyle Corbar. Ahí está, de Atlanta Hawks. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle un like, un super like, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros al canal para que seamos creciendo. Es el primer vídeo que grabo con esta cámara nueva. Tengo que acostumbrarme un poco a enfocar y a mirar el objetivo, porque tengo la pantallita justo encima del objetivo para verme, y tengo que acostumbrarme, así que no me lo tengáis en cuenta. Ya iré mejorando un poco el asunto. Si os ha gustado esta nueva forma de hacer los unboxings desde esta posición, comentarlo, darle un buen like, como os digo, y subiré más cosillas que me vayan llegando. Cualquier pregunta, ya sabéis, también podéis hacérmela mejor, mejor, aparte de los comentarios de YouTube, que ahí intento, pero ya se me escapan algunas preguntas, lo mejor en Twitter, ¿vale? Arroba, canal Papadri, y ahí os podré ayudar y hacer esfrase, ¿vale? Así que, sin más, os dejo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas, mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo rebobina. Yeah, qué bonito, es el plaf, tío. Suscríbete para más vídeos como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!